Acaba de terminar el campeonato del fútbol argentino. No oficialmente, pero prácticamente está todo dado para que River sea el campeón. Falta que juegue frente a Unión cuando va a salir este video. Todavía no va a haberse disputado del todo el partido entre el equipo de De Michelis y Colón de Santa Fe. Pero acaba de terminar el partido entre Racing y San Lorenzo y igualaron 1 a 1 en el cilindro Avellaneda. Un encuentro que tuvo absolutamente todo lo que tiene que tener un clásico. Goles de cada lado, injusticias, polémicas y obviamente la intervención del VAR. Vamos a arrancar primero por lo futbolístico y después quiero hacer un apartado respecto a lo que tiene que ver con el arbitraje. Ah, primero y principal, escuchar a Mariano Kloss relatar en el fútbol argentino es maravilloso. No solamente porque te transporta a escuchar lo que es un relato de Copa Libertadores, sino porque tiene una claridad, tiene una forma de explicar los partidos. No solamente narrando, yo soy relator. De hecho, he relatado muchísimos partidos, pero actualmente no lo estoy haciendo. Y escuchar a Mariano Kloss a mí me lleva a lo que es el partido dentro de la cancha. A mí me transporta a otra cosa. Y a diferencia de otros relatores, me es brillante. Vamos a describirlo como un relator brillante, descriptiva y futbolísticamente hablando. Más allá de este apartado y este saludo a Mariano Kloss, que no tiene redes sociales, pero por ahí ve este video en YouTube, quiero hablar futbolísticamente de lo que dejó Racing y San Lorenzo. Les dije que fue un clásico que tuvo absolutamente todo lo que tiene que tener un clásico. En el primer tiempo, un claro dominador a mi criterio, que fue Racing, que estuvo mejor, que tuvo muchísima más dinámica a la hora de jugar San Lorenzo. Yo creo que salió a especular este partido. Y más allá de alguna que otra intervención interesante que tuvo Nahuel, el perrito Barrios, San Lorenzo no se terminó de animar. Y ante esto quiero marcar una situación puntual, antes de hablar obviamente del gol de la Academia, que es que cuando a Racing vos le jugás con un centro delantero que le da referencia, le estás facilitando mucho la tarea. Sobre todo a Losito Sigali, que es quien suele tomar en ese mano a mano al centro delantero del equipo rival, como fue en este caso Adán Barreiro. Y un San Lorenzo que a esta altura del campeonato llega sin uno de sus jugadores fundamentales a lo largo del campeonato, como lo fue Bombergar, que ya se fue en condición de libre. Y termina teniendo un plantel diezmado, no únicamente por lo que pueden llegar a ser lesionados, sino también por, en este caso, perder un futbolista fundamental para el esquema del gallego Insúa en el medio de un campeonato que lo está peleando a falta de seis fechas. Más allá de eso, ¿y por qué considero que se terminó el campeonato? Porque Racing en la primera mitad, con ese gol de Auche, ya le puso un paño frío al ciclón y que le iba a costar mucho, mucho trabajo poder acercarse al resultado. Después empiezan a correr los minutos, el gol de Auche durante la primera mitad, que es en una jugada medio rara que le termina quedando a Maxi Romero. Finalmente, Auche la acomoda y marca el 1-0 para Racing. La fue a ver el VAR, pero a mi criterio no había tanto que ver. Perdieron dos o tres minutos en el VAR, que eso habría que empezar a mejorarlo. Habría que empezar a mejorar lo que sucede en el VAR. No puede tardar tanto el VAR en determinar si es gol o no gol cuando hay un metro de habilitado, en este caso, de Maxi Romero, que es quien le termina dando la posibilidad a Gabriel Auche de marcar el primer gol. Después viene una expulsión, que es justamente la de Gabriel Auche, que va al VAR, Mastrangelo, que insisto, ahora voy a hablar de Mastrangelo, y termina expulsando bien a Auche porque claramente era para Roja. Un planchazo tremendo, llegó tarde, y por eso la Academia, ganando 1-0, se quedaba con 10 hombres. ¿Por qué quiero ir al arbitraje? Y que me parece que hace rato en el fútbol argentino estamos viendo arbitrajes penosos. ¡Penosos! Miren, yo les voy a traer un caso, que ya lo conté alguna vez en un video. Allá por la década de los 40, se empezó a desconfiar tanto de los árbitros del fútbol argentino, y también por su labor, por lo mal que estaban haciendo las cosas, que se llamaron árbitros ingleses. Se llamaron árbitros de Inglaterra. ¿Para qué tengan una noción de lo que era un fútbol sin espectáculo, sin redes sociales, sin televisación, sin programa de radio que baje en línea y que operen? Y en este caso, estamos viendo un sistema similar que se viene dando en el fútbol argentino, de polémicas con los arbitrajes, de que no se sabe para qué lado están jugando, y hoy Mastrangelo, para mí, se comió dos penales, dos penales, en contra de San Lorenzo. Uno en el primer tiempo, que para mí fue un penalazo, y en el segundo tiempo, el jugador de Racing toca a Giai en el aire, en una jugada ya con San Lorenzo atacando hacia el otro arco, donde está la guardia imperial, la barra de Racing, y para mí también es penal, esa situación en particular del partido. Después de esos dos penales, la cosa se ponía un poco más picante para San Lorenzo, porque también lo tenía que salir a buscar. Y a todo colaboraba, que encima, más allá de eso, le expulsan a Rafa Pérez, que es el central del ciclón, por una doble amarilla, ¿quieren que les diga? A mí, por lo menos, la segunda amarilla me llama la atención. Porque es un salto que puede haber un empujón sobre la espalda del futbolista de Racing, Maxi Romero, pero que no me pareció para una segunda amarilla de expulsión. A ver, cuando vos amonestás por segunda vez a un jugador, y lo expulsás, es porque claramente hay una situación límite. O sea, no es que vos lo expulsás por un roce. Acá para mí no fue tan grave como para una segunda amarilla y quitarle un jugador a San Lorenzo. Pero, curiosamente, San Lorenzo, después de la roja Rafa Pérez, se despertó, Maroni levantó mucho el nivel, levantó el nivel del ciclón, levantó el nivel de San Lorenzo, agarró la pala, por así decir, y llevó adelante al ciclón, que termina en un desborde por el sector izquierdo, un centro a lo PES, a lo FIFA, a lo videojuego, en la Play, en la Xbox, donde quieras. Un centro hacia atrás, típico, típico de la Play. Y Adam Vareiro, el paraguayo, termina conectando hacia la red y empata uno a uno este partido. Tuvo todo lo que tenía que tener un clásico, pero lo que más me preocupa, a mí, es el arbitraje. Porque en instancias definitorias de partido y de campeonato, un árbitro que te perjudica, como para mí hoy perjudicó, Mastrangelo a San Lorenzo, con estos tres fallos que les acabo de decir, dos penales no cobrados, y una roja, que era por doble amonestación a Rafa Pérez, para mí se equivoca Mastrangelo. Pero, si eso fue poco, como si eso fuera poco, se comió, a mi criterio, un penal que no quiso ver sobre el final del partido a favor de Racing, que pudo haber intervenido el VAR. 50-50. Ahí le puedo dar la derecha por un 50% a Mastrangelo, porque Paolo Guerrero, si bien lo agarran, al peruano, se deja caer. Pero para mí, un poco lo toman. Lo llamativo es que Mastrangelo dice, no, no fue nada, no fue nada, ni consultar VAR, termina el partido y se acabó. Entonces hay que ver, si para algunas consultan, para otras no consultan, ¿cómo es el tema? ¿Se consulta siempre? ¿No se consulta siempre? ¿Te llaman siempre? ¿No te llaman siempre? Es raro el arbitraje en el fútbol argentino, insisto, me parece que van a tener que corregir algo con esto, porque si no va a haber polémicas in eternum, por la eternidad. Es imposible ver el fútbol argentino de esta forma. Racing y San Lorenzo igualaron uno a uno, a mi criterio, después del partido de hoy, excepto que River pierda todos los partidos que le quedan. San Lorenzo se despidió del campeonato.